El pueblo de México paga su traición en los precios de la gasolina, en los precios del gas, en los precios de la energía eléctrica. Nos vienen a presumir que bajaron del 39% que contribuía Petróleos Mexicanos al presupuesto nacional al 17%, pero lo dice implícitamente el secretario de Energía cuando dice no podemos bajar el precio de las gasolinas porque es el pueblo de México el que está pagando con sus impuestos ocultos a la gasolina, con los altos costos a la tarifa eléctrica y al gas, el boquete dejado por Petróleos Mexicanos. Yo quiero decir que engañan con la verdad cuando dicen que no fue un fracaso la reforma, no, no fue un fracaso, funciona perfectamente en favor de las transnacionales y en favor de los amigos del gobierno en turno. Estos hombres que tengo a mi izquierda, si vivieran en el siglo XIX, serían juzgados, sentenciados por traición a la patria y serían pasados por las armas. Esa es la verdad. Como estamos en el siglo XXI, a lo más que aspiramos es a que sean juzgados y enviados a la cárcel si el Poder Judicial actuara con seriedad. Yo tengo aquí todas las cifras. La diputada Dolores Padierna hizo una extraordinaria intervención ayer en la instalación de la Comisión de Energía con datos del propio informe del desgobierno criminal de Enrique Peña Nieto donde demuestra el brutal daño a la economía nacional generada por la más llamada reforma energética. Que es una lástima que no va a intervenir y debería plantear... Sí, es tiempo del juicio a los traidores a la patria. Es tiempo de que acabe el remate del patrimonio nacional. Es tiempo de decirle a las cosas por su nombre. Son unos vendepatrias. Son unos miserables. Ya no se pueden terminar, al orador. Esta tolerancia se la he dado a los anteriores. Tengo muchas preguntas. Diré... Pero no termine, señor diputado. Termino, compañero presidente. ¿Por qué traicionaron al pueblo que juraron defender? ¿Por qué traicionaron el marco constitucional? ¿Por qué permiten el remate del patrimonio nacional y de la riqueza más importante que tenemos en el país? Y termino, ¿por qué permiten el sufrimiento del pueblo en las tarifas criminales de luz, de petróleo y de gas que empobrecen y matan de hambre? Gracias, señor diputado. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Para dar respuesta, tiene la palabra el secretario de Energía, Pedro Joaquín Jolm. Señor diputado, no le acepto los calificativos injustos y groseros que ha señalado a los tres funcionarios públicos que estamos aquí. Me ruego orden en la sala. No se los acepto ni por mí, ni por el grupo de funcionarios públicos que estos seis años ha trabajado con honestidad, sirviendo a México. Asignar contratos petroleros en las mejores condiciones para la nación con ingresos de 74% sin que el Estado arriesgue un solo centavo no es un acto de traición a la patria. Si nos vamos a la historia que usted refirió, diputado, los constituyentes del 17 en el artículo 27 permitieron las concesiones petroleras. Estos hombres no eran traidores a la patria. Fueron los mexicanos que hicieron la primera constitución social de este siglo. ¿Y por qué permitieron concesiones petroleras? Porque no había condiciones para que el Estado, además de ser dueño del recurso en el reservorio natural, lo extrajera. Y el general Cárdenas, al que usted aludió muy bien y que todos admiramos y respetamos, en su reforma constitucional del 40, prohibió las concesiones, pero permitió los contratos y los permisos con inversión privada para toda la cadena de valor de la transformación, el transporte y la refinación de los hidrocarburos. Y ¿quién puede poner en duda el nacionalismo y las convicciones de Cárdenas y la firmeza con que defendió los intereses nacionales? La reforma energética y la apertura a la inversión privada responde a circunstancias que se afrontan hoy. Se nos acabó Cantarell, señor diputado. Hemos venido afrontando una declinación de un millón de barriles diarios desde el 2004 a la fecha. Se requieren invertir 30 mil millones de dólares anuales los próximos 15 años si queremos volver a la plataforma petrolera de 3 millones de barriles al día. Es imposible en que eso lo asimile el techo de endeudamiento de petróleos mexicanos. Forzosamente necesitamos, por el bien del país, además del valioso esfuerzo de Pemex, la participación con capital y tecnología de las empresas privadas. Para réplica, tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Varoña. Secretario Colbert, además de un traidor a la patria, es usted un ignorante de la historia de nuestro país. El artículo 27 constitucional surgido de la revolución no dice lo que usted ha sostenido en tribuna. Lo reto a que demuestre lo que acaba de decir. El artículo recuperó la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo y es lo que hará esta soberanía. Recuperar el petróleo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Y como bien dice el artículo 136 constitucional sobre la inviolabilidad de la constitución, si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga ese gobierno no vale. Y una vez que el pueblo recupere su libertad, y este pueblo ha recuperado su libertad, la constitución volverá a valer y el gobierno que traicionó a la constitución será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Ustedes llevarán hasta el último día de su vida el sello de traidores a la patria y de defraudadores del pueblo. Lo sostengo con seriedad y con responsabilidad y con todos los datos que le voy a dejar a nexos, pero además es usted un corrupto y se lo demuestro. ¿Cuál fue el beneficio personal que usted obtuvo con la reforma energética que tanto ha defendido e impulsado? ¿Cuántos negocios hizo o está haciendo al cobijo del poder? ¿Y cuántos funcionarios públicos más están en esta condición? ¿En qué empresas participa directa o indirectamente? ¿Cuánto dinero ha ganado su familia con la liberalización de los precios de la gasolina? Usted ha declarado que no tiene conflicto de intereses, pero sus hijos y familiares tienen prácticamente el monopolio del abastecimiento de combustibles en Cozumel, controlando la mayoría de las gasolineras de la isla, así como la planta de combustible de Cozumel. Una terminal con capacidad para almacenar 750 mil litros de gasolina magna, 300 mil de premium, 300 mil de vices y 500 mil de hidrocarburos. Te están haciendo la cuenta regresiva, secretario. Como secretario de Energía, ¿qué ha hecho para desmonopolizar ese mercado? ¿Puede usted decir que no tiene nada que ver con los negocios de la venta de combustible, que no posee ninguna inversión o participación de capital? Son además de traidores al pueblo, corruptos y vendepatrias. Y como tal serán juzgados. Lo voy a terminar, señor diputado. Compañeros y compañeras. Gracias.